D.R.M. es el DreamHouse Remix. Hola a todos. Espero que disfrutaran de la visita a nuestra nueva casa la semana pasada. Y ahora que nos hemos mudado oficialmente, es hora de planear nuestra fiesta de inauguración. Estoy pensando... Oye, Barbie. Ups, no sabíamos que estabas blogueando. ¡Qué incómodo! Ay, no pasa nada. Planeaba la inauguración de la casa. ¿Quieren ayudar? Sí. Stacy es mi nombre y ayudar es lo mío. ¡Sí! Y justo ahí. ¡Genial! Estas luces realmente resaltan esta zona. ¿Podríamos usar slime en la piscina en lugar de agua? ¡Gran idea, Chelsea! Que sea slime rosa con diamantina. Esto llevaría a nuestra fiesta en la piscina al siguiente nivel. Y es muy sencillo de hacer. Primero, empieza con slime normal y transparente. Añade el color rosa de maquillaje y mézclalo. A continuación, añade la diamantina. Dóblalo y... ¡Tarán! Slime de diamantina. ¡Este slime es un éxito! ¡Sí! Y ahora quiero hacer un postre especial para la fiesta. No he decidido qué hacer. Mientras tanto, creo que voy a ir al centro comercial a comprar más cosas para la fiesta. ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Por supuesto! Me encanta todo el material que acabamos de comprar. ¡Don! ¡Clara! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Ya hay de nuevo? El Grupo de las Extra están a punto de actuar. Son mi grupo favorito de todos los tiempos. ¡En serio, me encantan! ¡Hola, Malibú! ¡Somos audaces y valientes! ¡Inteligentes y atrevidas! ¡Peroces y temerarias! ¡Somos el Grupo Extra! ¡Sí! ¡Me muero por ver este programa! ¡Ay, me encanta esto! ¿Alguien dijo Extra? Tienen admiradores por todas partes, incluso detrás de los arbustos. Creo que quiero cambiar a algo un poco más, Extra. Miren esto. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Woohoo! ¡Ay, cielos! ¡Súper genial! ¡Eso es tan increíble! ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Cielos! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Tu aleta de sirena se ve genial! ¡Es perfecta para chapotear en la piscina! ¡Y tus estrellas me recuerdan a la slime diamantina que usamos para dar brillo a la piscina! ¿Verdad, Barbie? ¡Chelsea! ¡Me acabas de dar una gran idea! ¡Ahora vuelvo! ¡Guau! ¡Parece que es la hora del almuerzo! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! Compro los ingredientes para hacer el glaseado de unicornio. Voy a decorar galletas para la inauguración. ¡Suena delicioso! ¿Cómo las haces? ¡Es tan sencillo y divertido! Primero, pon el glaseado blanco en un tazón. A continuación, pon unas gotas de colorante comestible en el glaseado y crea remolinos con un palillo o una cuchara. Ahora, todo lo que tienes que hacer es sumergir una galleta de azúcar en el glaseado y ¡voilà! Glaseado de remolino de unicornio. ¿Necesitas alguien que las pruebe? Si nos apuramos, podemos llegar al final del show de las extras. ¿De dónde fuiste? Al supermercado, porque tenía algo de inspiración extra para el postre que planeo. ¡Guau! ¡Fuera! Oye, ¿cómo hiciste eso? ¡Sí! ¡Woo!